Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo. Hoy te voy a hablar de un tema muy importante, promiscuidad sexual. ¿Qué es promiscuidad sexual? Es cuando un hombre o una mujer se acuesta con varias parejas. Tú de pronto que me estás viendo dirás, yo no soy promiscuo o promiscuasexual. Pero resulta que una mujer o un hombre puede tener varias parejas en un periodo de tiempo distinto. Te pongo un ejemplo sencillo. Una mujer o un hombre en un transcurso de 5 años puede tener 3 parejas. Y en la medida que va teniendo cada una de esas parejas, no solo tiene relaciones sexuales con esa persona, sino que llega un momento en que no utiliza preservativo, no utiliza ningún método de protección. Esta persona se expone a enfermedades de transmisión sexual. Es decir, cada vez que una persona se acuesta con otra, recibe cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual y la pasa a otra persona. Entonces, en el transcurso de un tiempo, 2, 3, 4, 5 años, la persona tiene varias parejas sin protegerse, sin cuidarse, sin usar preservativo. Esta persona está teniendo promiscuidad sexual. Solo que la diferencia es que uno lo está haciendo al mismo tiempo con varias parejas y el otro lo está haciendo en un transcurso de unos años o de un tiempo. Si tú no quieres ser promiscuo o promiscua sexual, tienes que tener mucho cuidado cómo manejas tu vida sexual. Es decir, mi recomendación para ti que me estás viendo, es que utilices preservativo. Recuerda que el preservativo no solo te ayuda a que no tengas enfermedades de transmisión sexual, sino que además de eso, previene de embarazos no deseados. Pero algo todavía más interesante es, si tú no quieres tener promiscuidad sexual y no exponerte a tener enfermedades de transmisión sexual, yo te recomiendo que con la única persona con la que debes tener vida sexual sin preservativo, es cuando ya estés casado o casada, o estés comprometido o comprometida, o que ya hayas decidido que te vas a quedar con esa persona durante toda tu vida. Tú decides.